Que se enteren que no hablo mentiras, oye grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que tú eres mi vida. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se entere que no hablo mentiras. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Porque las banditas nos arreglan sin riteno, lidto' para color. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se entere que no hablo mentiras. Y si la silla, mi chita, toda tu vida en esa vida, mi quita, Por qué no me dejas criando, siempre me están enviando Grita fuerte lo mucho que me da paz Que siempre me da arrepentirás ¿Una buena?